En la noche del 21 de agosto de 1955, 5 adultos y 7 niños visitaron la estación de policía de Hoppingsville, Kentucky, con una historia por demás extraña. El caso tuvo lugar en una granja rural perteneciente a la familia Sutton. Esa noche, uno de los hombres que estaban visitando la vivienda salió de la casa a buscar un balde de agua y observó un objeto volador no identificado que pasaba por encima de los árboles y aterrizaba en un campo, aproximadamente a una cuadra detrás de la casa. Cuando ingresó a la vivienda para comentar lo que vio, todos los ocupantes observaron desde las ventanas seres extraños que se estaban acercando a la casa. Los testigos afirmaron que estaban aterrorizados. Las extrañas criaturas eran de un metro y medio de altura, con ojos enormes y brillantes, orejas erguidas y puntiagudas, piernas frágiles y brazos delgados. Tenían garras y estaban vestidos con trajes plateados ajustados al cuerpo. No parecían estar caminando, sino flotando, como si estuvieran vadeando en el agua. Las criaturas nunca entraron a la casa, sino que fueron sorprendidas mirando por las ventanas y las puertas. Los hombres, tratando de defender a sus familias de un eventual ataque, sacaron sus armas mientras observaban a uno de los seres apretando su cara contra la ventana. Cuando uno de los hombres le disparó, el rostro desapareció. Los hombres decidieron salir y ver si habían herido al presunto alienígena. Cuando uno de los hombres salió por la puerta principal, una mano enorme se agachó desde el techo sobre la puerta y lo agarró violentamente por el cabello. Afortunadamente el hombre pudo escabullerse a tiempo. Los seres tenían la casa rodeada. Uno de ellos estaba en un árbol cercano. Otro se encontraba en la parte superior de la casa. El señor Sutton le disparó a otro de estos humanoides, pero no pareció herirlo en absoluto, y en cambio el ser desapareció en la oscuridad. Otro de los hombres, llamado Taylor, abrió fuego contra los seres, pero como en el caso del señor Sutton, los disparos no tuvieron ningún efecto. Cuando la familia contactó a la comisaría local, el alguacil Russell Greenwell notó que la familia Sutton estaba temblando de miedo. Veinte oficiales, incluido Greenwell, volvieron a la granja, pero las visitas de estos seres continuaron. La policía vio evidencia de una lucha y daños en la casa, y fueron testigos de extrañas luces y ruidos que se emitían desde el cielo y en torno a la propiedad. La batalla con estos seres se prolongó durante cuatro horas, y hubo un total de once testigos, incluidos los residentes de la granja, otros lugareños y dos policías. Algunas personas creen que hay una explicación perfectamente lógica con respecto a los hechos en la granja de los Sato en esa noche, y creen que los testigos confundieron a búhos con seres alienígenas. Los registros del clima muestran que una pequeña lluvia de meteoritos fue visible sobre el estado de Kentucky esa noche, lo que podría explicar el posible avestamiento de un objeto volador no identificado. Sin embargo, la caracterización implícita de que estas familias eran del campo, y por lo tanto su historia no debería tener tanto peso, no funcionó. Los periodistas que cubrieron el caso enfatizaron la sobriedad y la falta de voluntad de la familia para capitalizar financieramente con sus experiencias. Además, la vivienda no tenía agua corriente. Búhos eran probablemente algo que observaban a diario cuando tenían que buscar agua por la noche, lo que arroja dudas de que los testigos no pudieran distinguir entre un animal y un humanoide. La hija del testigo Elmer Sutton, Geraldine Hawkins, continúa defendiendo la afirmación de su padre sobre el encuentro. En una entrevista, Hawkins criticó el hecho de que muchos informes de periódicos se refieren a su familia como un grupo de personas de clase baja, como si esta característica tendría que afectar la veracidad de su experiencia. Y agregó en referencia a su padre, podías mirarlo y saber que algo le sucedió esa noche. No podrían haber inventado algo así. Hasta el día de hoy, no han surgido más pruebas para comprobar la veracidad de este hecho, pero tampoco han surgido pruebas para refutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!